antes de comenzar con este vídeo te invito a que te suscribas al canal y también a que atiende la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ahora sí comencemos hola gente que tal estamos con un nuevo vídeo por el canal y hoy les traigo un nuevo mod en este caso un mod de fts en base al pez 20 la verdad es un mod que haya que ha llamado mi atención porque está bastante bien hecho ya saben que los créditos siempre los dejo en la descripción también cómo instalarlo por si no saben y los links de descarga bueno es un mod de favix 07 ya saben los créditos siempre en la descripción que cuenta con la liga premier bastante bien hecha queremos a bruno fernández que en cada modo lo van haciendo un poco mejor la champions y liga 1 bundesliga sería liga santander en este caso no tenemos la segunda división rb dice los equipos de lo que viene a ser la europa lee liga mexicana que ya está este nuevo equipo y creo que se también es ascendido así que la liga mexicana ya está full y unos equipos de américa que ya están full y serían algunos por ejemplo que están en la libertadores otros en sudamericana si es el inter de miami de beckham creo que es el resto de europa que serían unos de champions y así copa de centroamérica entonces eso es como a ver son equipos que yo creo que jugaron con los de méxico con ca champion algo así es que se llama resto de américa vemos a racing internacional y otros equipos hay uno peruano y todo selecciones de europa de asia la conmebol todo fútbol actualizado con cacaf áfrica y la liga de leyendas donde sus leyendas tienen los equipos leyendas tienen sus uniformes clásicos la verdad bastante bien ese aspecto a ver si me hundieron de no era esperamos a que cargue ahí vale modo carrera funcional y vemos el loguito de my club el menú me parece que está bastante bien hecho la verdad combina muy bien sus colores entramos al nuevo torneo y vemos que podemos jugar todas las ligas las que no se tenían en la copa libertadores que aquí ya la vemos la champion europa l y esas esas no salen en el apartado de edición y todo eso entonces vamos a entrar a un partido con el manchester podría ser contra el otro manchester con sus uniformes full la verdad me parece muy buen modo combina muy bien el menú aparte vemos que cada mod lo van haciendo con mejores gráficos salimos vemos aquí también el apartado del menú modificado el balón de pes 20 eso es un buen añadido me parece muy buen mod ya saben que todos se los dejo en la descripción esto también está aquí cambiado nos salimos para finalizar el vídeo bueno chicos espero que les haya gustado este mod no olviden que todos los créditos y los links de descarga están a la descripción y creo que voy a hacer una serie en el canal de ftse la verdad la tenía planeada hace mucho incluso hice un vídeo con ello pero borré el vídeo y y no quise seguir grabando eso bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo no olviden dejar su like suscribirse a los nuevos para que sigamos creciendo yo soy juan jose un saludo